Esta propuesta se registró en julio y que desde julio hasta la fecha es verdad que se han ampliado horarios. La verdad es que hemos mejorado muchísimo en el servicio de transporte público desde que la ciudad autónoma asume la gestión directa de este servicio. Con el ánimo de sumar nuevos avances, propósito que ha tenido un respaldo unánime, el movimiento ha pedido al Pleno especial consideración con barrios como Benzú y Los Dos Príncipes, por ejemplo en lo que se refiere a la frecuencia del servicio. ¿Todos de acuerdo? Ceuta se merece un servicio de calidad, incluido el Gobierno. El objetivo, como he dicho, es que con la adquisición y renovación de la flota, que está prevista, si todo va bien con el proyecto de licitación, que para primer trimestre de 2024 podamos contar con 14 vehículos híbridos, esto va a permitir que prácticamente a todas las paradas que tenemos en Ceuta, la frecuencia sigue estando en esos 30 minutos. Entre los debes, este asunto pendiente, que recordaba Ceuta ya. La principal entrada a Ceuta de las personas que provienen de la península es nuestro puerto y sin embargo el servicio de autobuses sigue sin llegar allá.